Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, la otra me da agua, la otra me mantiene toda la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, la otra me da agua, la otra me mantiene toda la semana. ¡Muy bien, mis amigos!